En el trono de Solandia, Hunter clama victoria. Él ha derrotado a Steve Rogers, y ahora sus Frogs van a asesinar a los compañeros de Steve. Bucky le pide que no se apresure, aún le falta derrotar a Sam, y va a necesitar mucho poder para hacerlo. Bucky incluso le recomienda que envíe a toda su armada, pero Hunter piensa de que Bucky está bromeando. No obstante, Bucky continúa. Steve no está muerto, porque Steve no es una persona, tampoco es una bestia. Steve es una misión, y la misión nunca termina. Steve se encuentra echado sobre la nieve. Él ha perdido en contra de Sam. Bucky continúa hablando sobre Steve. Muchas veces, Bucky pensó que ambos morirían. Un general o un comandante los enviaba hacia un lugar que parecía el infierno. Bucky pensaba que no regresarían nunca, pero sin importar la violencia o el peligro, el Capitán América nunca se detiene. Incluso cuando se vio encerrado en la dimensión Z, él encontró nuevas razones para seguir viviendo. Y esa razón fue Ian. El muchacho al cual ha tomado como su hijo. Steve sabe que no puede detenerse. Él se levanta nuevamente y se pone en camino. Y Bucky prosigue. Capitán América lucha por su país, lucha por la esperanza y lucha por los ideales. Hunter ya había mencionado anteriormente de que la esperanza falla, los países colapsan y los ideales se desvanecen. El futuro mata al pasado. Pero Steve Rogers es más que el Capitán América. Él es un hombre con una familia y los ama más que a nada. Y cuando su familia está en peligro, no existe nada en el mundo que pueda detener a Steve Rogers. Steve corre a través de los nevados, provocando una avalancha, la cual se dirige a donde se está dando el combate entre Sam y los frogs. La gigantesca masa de nieve consuma al enemigo y Steve salta hacia los cielos donde es recogido por Sam. Ambos compañeros se miran a los ojos. Steve solo tiene algo que decir, que lo lamenta. Sam le ruega que no pida disculpas. Pero Steve le da la razón. Sam estaba en lo correcto. Han capturado a Ian y por eso él tiene miedo y está enojado. También por esa razón ha sido cegado. Este último año ha sido difícil para Steve. Por eso promete que a partir de ahora, cuando Sam tenga que decirle algo, lo va a escuchar. Después de todo, él también es el Capitán América. Aunque Sam menciona que no debió haberlo dejado inconsciente sobre la nieve para que muera. A Steve tampoco le gustó eso, pero sabía que era necesario. Y de esa manera Sharon se gana 50 dólares. Ella y Misty habían apostado si es que el Cap pedía disculpas. Pero ahora que el grupo se ha reencontrado, es momento de que se pongan en marcha. La misión aún no termina. Deben salvar a Ian. En el palacio, Hunter enfurece. Si Bucky está tan seguro de que Steve no puede ser derrotado, entonces ¿por qué demonios está en el mismo equipo que él? La revolución responde que no puede estar junto a Steve, porque de esa manera no puede ganar este juego. Hunter piensa que Bucky está mintiendo. Bucky continúa su camino y se encuentra con Natasha y Peggy. Ellas aún no se han matado. Han decidido hacer un concurso de miradas. Por su parte, Bucky no está jugando. Él lanza dos discos holográficos al suelo y hace una llamada. Él invoca al poder y al dinero. Los miembros del círculo externo aparecen y le preguntan a Bucky si está llamando para hacer un trato. La revolución responde de que no va a ser así. No tendría por qué hacerlo. La dimensión Z le pertenece a la revolución. La única razón por la cual Bucky los llamó es para verlos sudar. Fortunoff le pide a Bucky que no se sienta tan afortunado. Regodearse no le va bien a las personas en su posición. Pero Bucky se siente muy seguro. Él ahora controla el suministro completo de energía. Y sabe que el poder y el dinero se encuentran en una mala posición. El dinero le pregunta a Bucky si quiere hacer un trato o no. Quiere saber cuál es el precio que tienen que pagar. Pero Bucky no va a hacer ningún trato. No hasta que asegure su inversión. Fortunoff ríe. Bucky quiere hacer ver como si él fuera diferente a Gabrilo, que de alguna manera él ha ganado el juego del siglo. Pero está cometiendo los mismos errores. Está haciendo alianzas peligrosas. Está confiando en sus puntas de estrella. Y lo peor de todo, está jugando con el Capitán América. Fortunoff se pregunta cuál de sus amigos va a ponerle una bala en el cuerpo. Bucky le pide a Natasha y a Peggy que se retiren. Necesita estar a solas. Conforme se retiran, Natasha habla con Peggy. Le advierte que Bucky va a hacer que todos mueran. Pero a Peggy no le importa. Ella sigue siendo la dríada. Y prefiere estar muerta que ser controlada. Peggy no ha tenido la misma suerte que Natasha. Pero Natasha no piensa de esa manera. Además, tampoco piensa que Peggy está haciendo las cosas correctamente. Fue ella quien secuestró a Ian. Peggy piensa que Natasha no es diferente. Pero Natasha responde que solo ha venido aquí para salvar a su viejo amigo. De entre todas las personas en este lugar, ella es la única heroína que queda. Esto enfurece a Peggy. Peggy no se enorgullece por lo que ha hecho. Pero si tiene que hacerlo para poder acabar con el juego del siglo, lo hará. A Peggy no le importa lo que Natasha piense sobre ella. Natasha lo entiende. Pero sus acciones no van a desaparecer solo por el hecho de que tenía buenas intenciones. Peggy secuestró al hijo de Steve. Peggy responde que eso no es cierto. Ella ayudó a que una guerra se ganara. Mientras tanto, Natasha ni siquiera puede ver el campo de batalla. Fuera del castillo, Steve y los demás continúan avanzando, luchando contra toda la oposición que encuentran. Pero Hunter está listo para ellos. Él puede sentirlos. Poco a poco se está uniendo más a Solandia. Sabe que Steve y Sam quieren derrocarlo, pero no van a poder hacerlo. Hunter puede oler sus miedos. Y también huele a las mentiras de Bucky. Piensa que todos se burlan de él. Pero es él quien tiene el control sobre los monstruos. Hunter se cansó de jugar al perro bueno. Él ordena que abran todos los portales y que ataquen todas las ciudades que no tengan héroes. Además ordena que todas las instalaciones de parto se pongan en doble producción. Porque si van a dominar el mundo, van a necesitar más lobos. Muy bien muchachos, así culminamos con un capítulo más de Capitán América Sentinela de la Libertad. Y el evento Guerra Fría continúa avanzando. Este número me gustó bastante. Sucedió exactamente lo que había predecido. Steve cayó en el número anterior para que en este número se pudiera levantar de forma más heroica, aceptando sus errores. Y lo único que me pregunto es ¿qué le está pasando a Hunter? ¿Por qué se volvió un furro? Me imagino que de alguna manera el trono lo está potenciando y le está dando los poderes de furro. No sé, no entiendo qué está pasando en ese lado. De que se ve cool, se ve cool. Pero necesito una explicación. Me gusta bastante cómo Kelly y Lansing escriben este cómic. Lastimosamente nos acercamos al final. Sabemos que el run va a terminar. Va a ser uno de los runs más cortos de Capitán América. Pero hicieron un gran trabajo. En mi opinión este número ha sido una B. Me ha gustado mucho. Pero díganme ustedes cuál es su opinión. Díganme todo lo que opinan en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.